Con una inversión de 3 millones de pesos, los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca adquirió maquinaria especializada para detectar fugas de agua y tomas clandestinas, esto debido a las constantes quejas de los afectados. En entrevista, el director de Zapao, Sergio Pablo Ríos Aquino, dijo que la dependencia realizó un estudio que reveló que el 40% del suministro de agua potable se pierde en fugas y tomas clandestinas. Pues existen las fugas también, se invirtieron 3 millones de pesos en la compra de un equipo de detección de fugas, en el cual por medio de censores que se colocan en las calles, localizamos las fugas de agua y también podemos localizar lo que son tomas clandestinas, puesto que en el censo que tenemos de la calle, si existen 3 o 4 que no están registradas, pues esos son tomas clandestinas, invitamos a las personas de esos predios a que se regularicen, entonces atacamos 2, reparamos fugas y además empezamos a regularizar nuestro padrón de usuarios. Lo hemos platicado, el 40% del volumen de agua que suministramos se pierde en fugas y en tomas clandestinas. Ese 40%, si hablamos de 800 litros por segundo, por el 40% estamos perdiendo 320 litros por segundo, o sea, es un volumen bastante considerable que necesitamos recuperar. Ríos Aquino explicó que la dependencia invirtió cerca de 8 millones de pesos en micromedidores que permiten una mejor lectura del gasto de agua potable a fin de evitar abusos en usuarios. Aparte también invertimos aproximadamente de 6 a 8 millones de pesos en la colocación de micromedidores en las casas, puesto que era un reclamo, o es un reclamo todavía, el robo constante de los medidores. Ahora estos medidores son de partes digitales, partes plásticas, entonces nos está evitando ese robo, pero también nos ayuda porque paralelamente estamos trabajando a las mediciones a control remoto. El director de Zapao reconoció que gracias al pago puntual del suministro de agua potable, la institución ha realizado acciones en beneficio de los mismos usuarios. Del cobro, debemos hacer el agradecimiento también a las personas, a todos los usuarios, en verdad ha aumentado el año pasado, aumentó considerablemente el pago del agua, quiere decir que estamos influyendo en la cultura del pago y que no se está repitiendo el que no se pague el agua por el famoso mal servicio. Se está mejorando el servicio, pero también las personas están pagando su agua, eso es lo que queremos seguir fomentando, puesto que tenemos el principio de que lo que se cobre del agua se invierta en el agua, para que mejoremos el servicio y todas las obras que necesitamos hacer. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.